Hola, muy buenos días seguidores del Sol de Puebla. Mi nombre es Alves Pejel y el día de hoy me encuentro con el diputado Marcelo García, que nos va a platicar un poco acerca de su trabajo legislativo que ha realizado durante estos meses. Diputado, ¿cómo está? Bien, Alba. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Pues platíquenos un poco acerca de sus iniciativas que ha presentado en esta legislatura. Claro, mira, a un año que asumimos la responsabilidad como diputados ha sido un año muy complejo. Pero el día de hoy venimos con buenas noticias. Nosotros hemos trabajado muy de la mano con la ciudadanía en brindarles una nueva alternativa en términos de seguridad. ¿Qué nos interesa? Que las autoridades mejoren su tiempo de respuesta, que el ciudadano asuma un nuevo rol, que sea más proactivo, que se coordine más con su colonia, que tenga más información. Y el uso de la tecnología. Con esas tres cosas nosotros podemos regresarle la tranquilidad a las familias pobladas. Y te voy a dar un ejemplo. Acabo de instalar la casa de gestión en la colonia Bosques de San Sebastián. Y como tú sabes, es una colonia muy complicada en donde la inseguridad permea todos los días. Y lo que hicimos es establecer ciertas secciones donde les damos a los ciudadanos una aplicación para que desde su celular puedan instalar alarmas vecinales. De esa manera, el ciudadano cuando detecta algo, oprime el botón y automáticamente se abre un chat directamente entre el ciudadano y el C5. Y eso lo que hace es empoderar a los ciudadanos. Es decir, se va y pasean al policía que está en la esquina, a veces el 911 que de repente es complicado llegar porque son muchas llamadas. Entonces, eso le da tranquilidad inmediata al ciudadano. Y lo que hemos visto es que también queremos que ellos asuman una responsabilidad que es el costo del internet. Entonces, esta sala lo que hace es generar comunidad y en la medida de que los vecinos estén coordinados en sintonía, porque una vez instalada la aplicación tienes 20 licencias para distribuir con un código QR a toda la calle. Entonces, ahí ya traes un esquema más proactivo en donde el ciudadano asume la responsabilidad de la seguridad en cierta parte, pero sin descuidar la parte de las autoridades. Esa es una parte. Otra que es fundamental que hemos venido haciendo a lo largo de un año son las jornadas digitales. En la medida que nosotros empoderemos a la gente con tecnología, a través de la capacitación, ellos pueden desarrollarse con plenitud. Por ejemplo, tenemos un programa que es Civismo Digital. Está enfocado a jóvenes, específicamente de prepa en adelante, en donde hoy en esta legislatura lo que hemos hecho es aprobar una iniciativa en donde ya está publicada en el periódico oficial, en donde una persona, un joven, comparte información, ya sea fotos o video, sin el consentimiento de una mujer, puede dar 5 años a la cárcel. Eso porque se da mucho en las prepas. Otra parte que es importante es enseñar habilidades digitales a las mujeres, a las mujeres emprendedoras, que tienen un negocio en una escala menor, pero que lo pueden comercializar, que lo pueden vender y es un ingreso adicional. La otra es una especie de empoderar al ciudadano a través de, digamos, de hacer una gestión digital. En la medida que el ciudadano pueda tomarle foto a un bache o a una luminaria, o tomarle foto a un árbol que necesita poda. Y lo haga a las autoridades correspondientes, pues ahí bajamos la tramitología y al mismo tiempo hacemos una gestión mucho más ágil. Y los diputados van y vienen, pero el conocimiento que nosotros le damos al ciudadano se queda siempre con él. Y es una buena forma de usar la tecnología para que salgan adelante. Otra etapa que es muy importante, pues es la agenda legislativa. Nosotros, desde el inicio de esta nueva etapa que conformamos un bloque de diputados sin partidos, denominados Fuerza Independiente, nos hemos propuesto una agenda auténtica denominada Derechos de Nueva Generación. Y esto implica iniciativas que en verdad lleguen al corazón de las necesidades de las causas más sentidas de los poblados. A mí me queda claro que una vez que renuncié al partido político al cual yo militaba, que mis jefes son la ciudadanía. No hay tintes partidistas, no hay ideologías, no hay colores, no hay doctrinas que me digan a mí qué hacer. Mi jefe es el ciudadano y para eso me pagan. Y nosotros hemos propuesto esta agenda de Derechos de Nueva Generación que tiene que ver con el derecho a la movilidad sustentable. Es decir, ahorita en todos estos problemas que se están dando con el transporte, cómo podemos tener un marco jurídico que le pueda dar viabilidad y que podamos hacer y contribuir a un plan estratégico de movilidad. Por otra parte, tenemos la iniciativa de ley que se presentó ya, el derecho a la ciudad, que viene a establecer reglas muy claras de cómo tener ciudades habitables, que sean con un enfoque tecnológico, que puedan ser también sustentables y al mismo tiempo tener un ordenamiento y un crecimiento en orden. También hay otra iniciativa que hemos presentado, es la ley de colonias verdes. En la medida que nosotros podemos estandarizar y normar ciertas colonias, que las banquetas deben de tener X número de árboles y deben de cuidarse, identificarse y geolocalizarse. Eso nos permite tener una visión mucho más moderna de lo que debe ser la ciudad. También lo que viene más adelante son iniciativas de vanguardia. Esas son las que ya hemos presentado. Hoy precisamente se presentó una iniciativa que es para el matrimonio igualitario, un tema polémico. Pero nosotros aquí en Fuerza Independiente estamos conscientes que todos los derechos deben de ser para todas las personas, no solamente para un grupo en específico. Y en esa medida nosotros coincidimos que Puebla necesita actualizar sus leyes acorde a las necesidades. Por último, tenemos otra área que es importante para nosotros. Ya mencionamos la casa de gestión, las jornadas digitales y los recorridos en colonias. Llevo más de 40 colonias recorridas en Puebla Capital y lo que hemos estado viendo es las necesidades de la gente. Y sin duda seguridad es la primera y la más importante. En la medida que tengamos vecinos que sean responsables, que se coordinen, que tengan más información y utilicen la tecnología, es en la medida que vamos a nosotros poder inhibir un poco a esta ola de violencia que está habiendo Puebla. Nosotros creemos firmemente en que debemos de eliminar el intermediario y que debe de tener el ciudadano la certeza a través de la tecnología de una mayor respuesta institucional en términos de seguridad. Del primer punto que nos platicaba, ¿por qué le está apostando tanto a la tecnología? Bueno, yo soy una apasionada de la tecnología. Desde muy chico siempre me ha gustado y digamos que no tuve que emigrar, sino yo nací con ella. He visto todos los cambios que se están dando. Y ahorita estamos viviendo en un choque de culturas entre la cultura analógica y la cultura digital. La analógica obedece a una cultura más vertical, en donde es por membresía, no tienes acceso fácilmente y es muy jerárquica. En cambio, la cultura digital es horizontal, hay una transparencia radical, estamos acostumbrados a manejar esto por células, no hay jerarquías, y no es que una va a desaparecer a la otra, sino va a haber un tango. En ciertas áreas la tecnología influye mucho, en otras no. Y en medio de ese contexto, nosotros estamos trabajando directamente en las colonias, llevamos más de 53 kilómetros recorridos, estamos realizando más de mil gestiones en tiempo real, todo con el uso del celular. Y en la medida que nosotros podamos tener ciudadanos empoderados, Puebla va a poder salir adelante. Ok, nos comentaba que en varias colonias no hay internet, entonces ahí el Congreso, ¿cómo entraría para poder apoyarlos y que puedan compartirles sus denuncias? Claro, la verdad es que esta es una iniciativa de un servidor. Las alarmas vecinales es una iniciativa propia, no intervienen recursos del Congreso, pero lo que sí hacemos es llegar, organizarnos en todos los frentes y tener ciudadanos mucho más activos. Y por ejemplo, las personas de la tercera edad que les cuesta como todavía trabajar con la tecnología, ¿ahí cómo se podría? Pues mira, hay siempre un interés, siempre está el nieto, siempre está el que le sabe al internet, entonces hay formas de cómo apoyarlos. También para nosotros es muy importante que ellos estén activos y asignarles un rol importante. Pero mira, ya cada vez más estos aparatos nos han demostrado que la información es líquida, que no hay jerarquías y que la información viaja muy rápido. Entonces, no lo veo como un impedimento. Ok. De todas las colonias que ha visitado, ¿cuáles son las que tienen más necesidades y cuáles son los problemas que más les han comentado los ciudadanos? Mira, definitivamente, bosques de San Sebastián, Amalucan, balcones, creo que esos son colonias muy complicadas, en donde te voy a decir la problemática. Los malitos están en las colonias. A veces prestan dinero a los ciudadanos. Y cuando prestas dinero, entonces hay una especie de compra de silencio de las cosas que hacen. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de combatir eso? Pues muy sencillo. Empezar a un sistema hipercomplejo, pequeños pasos para que podamos tener y hacer una diferencia en ese sistema hipercomplejo. Darte un ejemplo. La instalación de la casa de gestión de un servidor en esa área que es muy problemática, pues manda una señal, ¿no? Dicen, señores, aquí venimos a hacer equipo y aquí venimos a trabajar. Y lo que hemos visto es, por ejemplo, don Miguel Vasconcelos, que está a la calle de al lado de nuestra casa de gestión, él ya le instalamos una alarma, él paga el internet, él asume el costo del internet y traemos una capacitación integral para que cuando haya una situación, él pueda tener acceso directamente al C5. Y eso, pues, es una forma de regresarle la tranquilidad a las familias. Oiga, diputado, ¿ha sido difícil presentarse en las colonias como un diputado que no tiene ahorita partido? No, al contrario, me aplauden. Nadie quiere saber nada de los partidos políticos. Y, o sea, usted no siente como también... Feliz, ya no tengo jefe, no tengo línea partidista, al contrario, es una liberación. La gente me dice, bendito sea Dios que mandó a los partidos políticos. Perfecto. Y, por ejemplo, la iniciativa que presentó hoy, si hubiera sido panista, ¿todavía lo hubiera presentado? No, no porque ahí está sujeto a una línea partidista. Ellos traen sus ideales. Yo creo que es tiempo de que Puebla asuma una responsabilidad. Acuérdate que hay criterios de la Suprema Corte de Justicia en el 2017. Ahorita el Estado de Puebla está en desacato. No ha cumplido con esa norma. Entonces, lo que sí han hecho es patearla. Ahorita ya tenemos al Estado de Oaxaca que se acaba de agregar a la lista de Estados en donde asumen que todos los derechos deben ser para todas las personas. Ok. ¿Nos puede detallar un poco de esta iniciativa? Sí. ¿En qué consiste? Matrimonio igualitario obedece al desarrollo libre de la personalidad. Nadie te puede decir a ti qué hacer o cómo hacerle o qué decir o cómo actuar porque eres de otra condición o porque te visualizas como una persona diferente. lo que hacemos nosotros aquí es reconocer el valor de cada una de las personas y no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Aquí todos somos iguales y en la medida que nosotros podamos tener una sociedad más igual, más igualitaria, con equidad, pues vamos a salir adelante y es momento de quitar los prejuicios y de reconocer a los diferentes colectivos porque son personas que han sido maltratadas, humilladas, vejadas, todo por prejuicios y es el momento de acabar con una sociedad que etiqueta y que solamente emite juicios y debemos de legislar para todas las personas. ¿En este nuevo periodo de sesiones qué vamos a esperar del diputado? Mira, tenemos una iniciativa que yo creo que va a ser una revolución. Son los derechos digitales. Los derechos digitales son casi al mismo nivel que los derechos humanos. No sé si te acordarás que hace poco hubo una aplicación donde te hacías vejito. ¿Sí te acuerdas? No sé si la bajaste. Qué bueno. Porque las personas que bajaron esa aplicación resulta que está hecho por por rusos y te da acceso, bueno, más bien dicho, tú le das acceso a ellos para que se roben más de 5.000 puntos de información de ti. El problema no es ese. El problema es que pasas a atraer a los amigos tuyos. O sea, no solamente van tras tu información, van tras la información de toda tu comunidad que tienes como amigos. no es un delito porque ellos te dicen por favor firma y lee pero nadie de nosotros lee. Entonces necesitamos meter estándares más fuertes para que la industria no te roben la información porque eso es un es un elemento esencial la protección de datos. Aquí es como si tú le abrieras la casa al ladrón y le dices oye, te autorizo que te metas al clóset a mis cajones a todas partes y te lleves toda la información pues tú le estás abriendo la puerta pero como no está regulado hay muchas digamos que este vicios o digamos este hay hay parte que no se puede ver como punto ciego es un punto ciego que está en la en la legislación. Ok, diputado ¿algo más que nos quiera compartir? Sí, agradecerles al auditorio aquí del Sol y decirles que nosotros vamos a realizar nuestro informe a la ciudadanía ellos son los jefes no los partidos políticos no los políticos y va a ser este martes está abierto a la sociedad a las 11 de la mañana en donde vamos a platicar de todo el trabajo que se hace no solamente en la agenda legislativa sino la cercanía que estamos teniendo en las colonias de la ciudad Perfecto Diputado muchísimas gracias por su tiempo y por su información Al contrario A todos los seguidores del Sol de Puebla muchísimas gracias por seguir este video y no olviden por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales nos vemos en las